Haber apostado y trabajar con la empresa privada ha dado muy buenos resultados, por ello en Cajamarca construirán nueve escuelas en los alrededores de la ciudad. Reciben, se ha convocado a un proceso para la construcción de cinco escuelas, por un monto de 7 millones 300 mil soles. Tenemos acá en lo que es Chetilla, tenemos también en la zona de Porcon la Esperanza, acá también en lo que es Champañat, son cinco escuelas, pero de un total de nueve. Ustedes saben que la Contraloría, antes de que dé autorización a este proceso, ellos revisan la documentación y hubieron algunas observaciones respecto a las otras cuatro escuelas, las cuales se están levantando. El encargado de CEPRI, de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, nos explica la importancia de este proyecto y los montos que utilizarán para estas obras. No es un modelo único, cada escuela tiene su propia realidad y su expediente único. En Porcon Esperanza es una escuela, es un colegio, digamos, un poco grande, que son prácticamente seis meses de ejecución. En el Champañat también tenemos mejoras de algunos ambientes, construcción de algunos ambientes nuevos. Tenemos, por ejemplo, en la escuela de Chetilla, existe un pabellón antiguo que es de Adobe, ya está en mal estado, se va a reemplazar por otro pabellón nuevo. O sea, cada escuela tiene su propia característica. Sí, así es. Explicó que cuatro de las escuelas aún van a esperar porque tienen que levantar algunas observaciones, pero que de todas maneras se ejecutarán. Sí, como lo repito, dentro de unos 20 días, estimo, porque hay que deshabilitar el código SNIF en algunas para hacer algunas correcciones y actualizar sobre todo presupuestos porque están algo desfasados. Eso depende mucho del Ministerio de Economía y Finanzas. Habló del presupuesto con el que cuentan para otras obras en beneficio del desarrollo de Cajamarca. Más bien hemos perdido tiempo para no aprovechar esta posibilidad de la iniciativa privada. En este caso, como les comenté, ya hay una carta de intención del Banco de Crédito. Estamos a la espera hasta el 25, porque es probable que si hay otras empresas interesadas, también pueden presentar su carta de intención. Y en función de eso, estaríamos ya recibiendo las propuestas para ser evaluadas.